Música Hola, bienvenidos a Easy Cooking Yo me acuerdo que desde chiquito, mi papá, había ocasiones que los domingos me preparaba unos tacos de albañil O sea, ¿qué son los tacos de albañil? Son sardinas entomatadas, las latotas grandotas, que son las sardinas dolores, que vienen entomatadas Y con eso los preparaba así, con su verdurita, con su aguacate, su salsita, su jalapeño Y nos hacíamos tacos, y son unos tacos muy famosos aquí en México, tacos de albañil Hoy voy a prepararles una torta, una torta de sardinas, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Ingredientes Sardinas, aquí no me trajeron las sardinas dolores, que por cierto, esta lata de sardinas vale 12 pesos Con una lata y con unos bolillos comen 4 personas Pero son riquísimos En vez de taquito con tortilla de maíz, compramos unos bolillos ricos, crujientes, aquí en la esquina Se quedaron muy buenos La sardina La desvenuzamos bien con un par de tenedores La sardina de la otra hay una espinita en medio, no importa, no se la quiten, eso se deshace Y ahora sí, a preparar ¿Qué tenemos por aquí? Cebolla Póngale cebollita Jitomate Suficiente Jitomatito Chile serrano No puede faltar Cilantro Aceite de olivo Suficiente aceite de olivo También puede ser con las sardinas entomatadas, si quiere, es riquísimo Pimienta Sal Y por supuesto hay que ponerle un poquito de limón Ahí está Lo integramos bien Ya traje aquí, me trajeron pues de todo Todo lo que hay en el refri, le cabe una torta Eso es lo rico de una torta, que le puedes poner lo que quieras Lo que sea Ya tenemos aquí nuestras sardinas Bien preparaditas Y ahora Vamos a agarrar un bolillo Ya lo tengo Si tiene mucho migajón, pues quítele ¿No? Mucho migajón en la torta, a mí en la personal, no me gusta Hay que quitarle un poquito ¿Va? ¿Qué le vamos a poner? Mostaza Una buena torta, sin mostaza No es torta En serio, yo creo que con esta lata vamos a sacar unas Tres buenas tortas bien rellenas Y no va a costar nada Y no va a costar nada Mayonesa El otro extremo, mayonesa Sean espléndidos con los ingredientes Mayonesa Me trajeron frijolitos Frijolitos refritos ¿Por qué no? Un poquito de frijolitos refritos Lechuga Vamos a ponerle un poquito de lechuga Para darle un poquito de crunch a nuestra torta Ahí está Muy bien La cama de lechuga nos sirve para que la sardina no vaya a humedecer el pan Contamos con sardina Les repito, yo creo que salen tres muy buenas tortas Con esta latita de sardina O dos muy llenas Pero que así Queda Perfecto Tengo aguacate Un poquito de aguacate Dos rebanaditas Re rebanadas de aguacate ¿Qué más? Picante Aquí tengo unas rajitas Unas rajitas con su cebollita Zanahoria Y listo Quedó Nuestra torta de sardinas Para un domingo Al fútbol Con unas cheves Les quedan Buenísimas Vale amigos Gracias Y la semana que entra Los espero aquí en Easy Cooking Bye 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 Bye